Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada, y hoy es domingo 21 de julio, hoy es Sri Guru Purnima, es un día muy especial dentro de la tradición del Bhakti Yoga, donde se celebra la figura del maestro espiritual o el Guru. Esta es una figura muy importante para nuestra tradición, nosotros entendemos que para perfeccionarnos en cualquier área, en cualquier arte, en cualquier oficio, en cualquier ciencia, uno siempre necesita un docente, un guía, un mentor, un profesor, alguien que nos explique aquello de lo cual queremos conocer. Y en el caso de la espiritualidad no es distinto, si uno quiere entender la teología de conciencia de Krishna, si uno quiere entender la ciencia de Dios, necesita un profesor que nos eduque en esa ciencia en particular, y ese es el Guru o el maestro espiritual. Y hoy en Guru Purnima celebramos al maestro espiritual, y para hacerlo lo vamos a glorificar desde el Sri Chaitanya Chaitanbrita, esta es la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de acuerdo con el Bhakti Yoga, el último avatar de Dios en la tierra, y en su biografía, en el Chaitanya Chaitanya Chaitanbrita, hay un texto en particular que hoy vamos a leer que tiene que ver con la sección Madialila, que es la sección del medio de esta biografía, y es el texto 24, 3, 30. O sea, el Chaitanya Chaitanya Chaitanbrita, sección Madialila, capítulo 24, verso 330, que dice lo siguiente, hay una parte del significado o del comentario de Shila Prabhupada que dice lo siguiente, El Guru debe estar situado en el nivel más elevado del servicio devocional. Hay tres clases de devotos, y se debe aceptar un Guru que pertenezca a la clase más elevada. El devoto de primera clase es el maestro espiritual para todo tipo de personas. Gurú Nirnam, dicen las escrituras. La palabra Nirnam significa de todos los seres humanos. Un Guru no está limitado a un grupo determinado. En el Upa de Shambhita de Rupa Goswami, se afirma que un Guru es un Goswami, alguien que controla la mente y los sentidos. Ese Guru puede aceptar discípulos de todo el mundo. Esa es la prueba de quién es un Guru. Así que hoy en Guru Purnima, en este día celebratorio para el maestro espiritual, lo estamos homenajeando con las palabras de su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, de su comentario al Shri Chaitanya Chaitanbrita, Madialila, 24, 3, 30. Y por supuesto, vamos a dar nuestros homenajes y nuestras reverencias a todos los maestros espirituales en su día. Muy feliz. Shri Guru Purnima. Hare Krishna. Hare Bo.